Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Star Divalade, yo soy Leye y estoy aquí dentro del juego que ha pasado un día desde el directo que conseguí el 100% del juego y pues bueno, estaba haciendo la rutina de siempre, que venía aquí, ver las misiones, no me interesaba ninguna, quiero solamente, como sabéis, la misión de la mina del pueblo para desbloquearla y bueno, para que veáis que después del 100% está completado y por lo que veo, he entrado para ver cuántas monedas tenía de esta, diamantes aquí, no sé cómo se le llama la gema aquí, yo que sé, como sea pero he entrado para mirar a ver cuántas tenía y a ver lo que podía comprar o a ver lo que me faltaba, entonces he visto, he estado bajando, he estado viendo que bueno que no me falta nada de la tienda, pero que me han desbloqueado esto, huevo dorado, yo sabía que había como una gallina dorada y creo que es de esto y es cuando consigues el 100% y te lo desbloquea y cuesta 100 unidades de gema aquí, wow, menos mal que tenía 100, no sé por qué yo tenía 100 no sé cuándo la he farmeado, pero bueno, tener 100, pues mira, me ha hecho poder tener un huevo dorado ahora mismo y lo que vamos a hacer ahora mismito es ponerlo en la incubadora, este es el típico vídeo que dura 2 o 3 partes ¿por qué? porque me gusta que vosotros veáis en plan la gallina, veáis todo, ¿vale? le vamos a poner un nombre y el nombre que vamos a ponerle va a ser del último seguidor de Twitch, ¿vale? así que el último seguidor que sea de Twitch se llevará el nombre de esta primera gallina de oro si quieres que una gallina de oro tenga tu nombre, sígueme en Twitch o aquí en YouTube también lo puedo ver, el último seguidor, vosotros me decís si de Twitch o de YouTube y el último pues se llevará el nombre de la gallina, ¿ok? lo dicho, vamos a recoger estos huevos y poco más voy a hacer un pequeño corte hasta que nazca la gallina y la veamos ya crecidita, ¿vale? ya el próximo clip ya será con la gallina crecida, así que van a pasar unos cuantos días pero bueno, no pasa nada para vosotros va a ser un segundo, para mí pues no sé si me dará tiempo hoy o me veréis con otra ropa y todo así que nada más, os veo dentro de un ratito, hasta ahora ok chicos, ya estamos aquí de vuelta y aquí está la gallina de oro, ¿vale? supongo que habrá puesto ya huevo y como dije, le iba a poner el nombre del último suscriptor o sea, iba a ponerle del último seguidor de Twitch, pero al final no al final le he puesto el último, el nombre del último, bueno, del que me pone en YouTube que es el último suscriptor, ¿vale? así que si estáis suscritos, pues en algunos de los animales si no, pues ponédmelo por los comentarios que queréis que le ponga a algunos de los animales haré más gallinas de oro así que si eso, pues podemos ir poniéndole nombre tanto en este juego como en juego futuro que no sé si vendrá un juego futuro como por ejemplo Monster Harvest que me está encantando y que ahí sí que voy a que voy a seguir jugando y también tenemos animales y no sé si se les podrá cambiar los nombres pero de momento yo, si vosotros me pedís yo voy poniéndole nombre o voy destacando también puedo hacer ir destacando los mejores comentarios en lo, al final de los vídeos poniéndolo o yo que sé o ponerlo al principio del vídeo o a mediados, ¿vale? para dar a vosotros un poco más de protagonismo bueno, después de haber dicho eso que lo he estado pensando durante he estado esperando el tiempo de que creciera la gallina la verdad que he tenido bastante tiempo tenemos huevo dorado lo que he visto claro que tiene sentido que por ejemplo aquí no te lo piden para que lo vendas claro, porque como te piden el 100% entonces si te pidiesen ese objeto para venderlo no podrías completar lo que viene siendo el 100% ¿vale? entonces ya haré un vídeo enseñando lo que es mi granja todo lo que son los logros todos estos ¿vale? todos los artefactos etc, etc yo voy a poner otra vez otro huevo así que lo dejamos por aquí ya tenemos la gallina dorada que es una de las pocas cosas que ya me quedaban después ya tenemos todos los animales así que por esa parte ya estamos totalmente completos recordad que en esta actualización también vino un nuevo animal que es el avestruc que si lo queréis buscar por el canal también tengo un vídeo sobre el avestruc que lo enseñé tal cual he enseñado la gallina ¿vale? enseñé como puñar huevo como como lo conseguía y todo ¿vale? así que espero que os haya molado muchísimas gracias a todos y lo dicho si quieres aparecer en el siguiente vídeo comenta deja un like cualquier cosilla si comentas también te sacaré en el vídeo pondré los comentarios durante el vídeo los comentarios que tenga algo de contenido y nada más lo dicho muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chao chao